El señor que organiza, hay muchos señores, pero uno de ellos que organiza este evento, me mandó un mail hace un mes, un mes y pico, y me preguntó cómo se iba a llamar mi charla. Era las nueve de la mañana, yo no sabía ni cómo me llamaba yo a esa hora. Así que no pude decirle, y le inventé un nombre, en ese momento, medio dormido, con los pelos parados. Y le puse la charla, todo es un ensayo, nadie te está mirando y no tengo la menor idea por qué le dije eso. Me pareció un título tan pelotudo y al mismo tiempo tan misterioso, que dije, cuando escriba lo que voy a decir, tendrá que ver con eso y no me salió. El título está bueno, pero lo que terminé escribiendo esta mañana no está tan bueno. Pasa lo mismo que cuando estudias Derecho. Hay gente que estudia Derecho, el título está bien, el título de Derecho está bien, pero ser abogado es choto. Yo el otro día, el otro día pensaba que no debe existir ningún nenito que cuando le preguntás qué querés ser cuando seas grande te diga abogado. No existe eso. De chico querés ser astronauta, no querés ser abogado. Querés ser delantero, no querés ser juez de línea. No hay un nenito que diga, yo quiero ser juez de línea. No hay. Querés ser cantante como mucho, no querés ser Marley, el de tu cara me suena. Yo creo que hay que tener cuidado, primero que nada, queridos niños, me encanta hacer así. Hay que tener cuidado con los adultos que tienen oficios que no desearon con mucha fuerza cuando eran chicos. Hay que tener cuidado con esa gente para empezar. Yo conozco personas a las que les va bárbaro en lo que hacen y tienen todo el día cara de orto. Y eso es porque no eligieron ser lo que querían ser cuando eran chicos. Y después hay otra gente, que también conozco un montón, que no hacen grandes cosas, que no se destacan mayormente en nada y que sin embargo son felices. Y a mí me parece que es porque eligieron lo que querían ser cuando eran chicos. Yo estuve a punto, a esto estuve, de elegir mal. Cuando era chico había una guerra secreta entre mis viejos en casa, yo tenía 7, 8 años. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosas de putos. Entonces él me mandaba hacer cosas de macho, para equilibrarme las hormonas. Por parte de padre yo iba a tenis, a básquet y a fútbol. Y por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía, que es aprender a escribir a máquina, y a piano. O sea, mis viejos iban 3 a 3, entre lo que cada uno de los dos quería que yo fuera. Y un día de mis 8 años se pusieron a discutir qué tenía que hacer yo los sábados. ¿Yo tenía que ir a rugby o tenía que hacer el curso de la primera comunión? Una de las dos cosas. Y como no se ponían de acuerdo, me hicieron decidir a mí. Un sábado mi papá me levantó de la cama y me dijo, o vas al cursillo de la comunión, o vas a rugby, pero no te quiero hasta las 12 durmiendo en la cama, ¡indiota! Y yo me desperté así y entendí la disyuntiva. Y supe que para hacer la comunión había que hacer un curso todos los sábados a las 10 de la mañana, para ir a practicar rugby también, todos los sábados a la mañana. Las dos cosas eran con pantaloncito corto blanco. Para ninguna de las dos cosas había que pensar. Hoy, yo les juro que hoy yo hubiera optado por ser católico. Pero cuando uno es chico siempre se equivoca y elegí ser jugador de rugby. Me acuerdo que llegué al club medio dormido, mi viejo me llevaba de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Mi viejo era amigo de todas las personas del pueblo que transpiraban por placer. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá, como si yo fuera 10 gramos de cocaína. Yo me puse ahí paradito. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los homóplatos, me palpó las pantorrillas, me miró fijo, me dijo, ¿Cómo te llamás? Yo lo parpadeé así. Cuatro veces lo parpadeé. En esa época se me había dado por insultar a los adultos en clave morse. Juro por Dios. La clave morse era inventada por mí, para que no se enteraran. Tres parpadeos cortos era la puta y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Hernán, dijo mi viejo, está medio dormido. ¿Cómo lo ves? El entrenador, Carlitos López Escriba se llamaba el entrenador, me miró de arriba abajo y me dijo, ¿Tenés cuerpo de pivote? Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo creí que pivote era un animal patagónico. Debe ser una foca gorda que come algas, pensé yo. Entonces la frase, tenés cuerpo de pivote, me sonó muy ofensiva. Lo parpadeé. Después el entrenador me presentó al grupo, eran 20, 30 chicos, todos con cuerpo de pivote. Todos. De repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada, hizo en un silbato, y entonces 15 chicos de mi edad, yo les juro por Dios esto, 15 chicos de mi edad, pero mucho más enojados que yo, se me abalanzaron como para matarme. Y yo no tuve otra opción más que salir disparando, corrí como un loco, no sé para dónde, ni cuánto tiempo, ni muchísimo menos por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se habían encaprichado en empujarme y en morderme. Yo corría y los parpadeaba a todos. Parpadeaba y corría y corría, con la pelota ovalada, corría, corría, hasta que en un momento todos al mismo tiempo dejaron de perseguirme. Al mismo tiempo, todos, se quedaron quietos. Entonces vino un entrenador que se acercó desde la mitad de la cancha con una sonrisa, me miró y me dijo, impresionante, Cassiari. Yo soy Cassiari. Impresionante, Cassiari, me dijo. Solamente te pido que cuando llegás acá dejes la pelota en el pasto para que sea válido. Y yo pensaba, ¿para que sea válido qué? ¿El susto? Parece que había resultado un buen jugador de rugby. Toda esta gente que les habló de la vocación, a mí me pasó eso, salí un buen jugador de rugby. Esa era mi vocación. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo, eran seis puntos para mi equipo. Es el día de hoy que no entiendo por qué, pero yo les juro por Dios que fue así. A la semana siguiente pasó lo mismo. Pelota, susto, parpadeo, carrera, seis puntos. Me decían el gordito veloz. Me regalaban Coca-Cola en el tercer tiempo. Era la primera vez que un grupo de seres humanos no me trataba mal. Sin embargo, yo no disfrutaba. Fui seis sábados seguidos a rugby hasta que una mañana un chico de apellido Moabro me partió el brazo. Los primeros días que estuve con el yeso no pude ir a ningún lado. Ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a las otras tres cosas por parte de padre. Me la pasé rascándome los huevitos con la otra mano. Mirando Patolandia en la tele, que era un programa buenísimo. Y mojando pan lactal en leche con Nesquik. Una tarde preciosa que lloviznaba. Aburrido de cargar con el yeso, me puse a escribir por primera vez un cuento, una historia. Descubrí que me gustaba escribir. Que podía decir mentiras, que era como parpadear en secreto. Que era como putear a los adultos y que no se daban cuenta. Y sobre todo que no había que correr. Que no había que correr. Y yo pensé... Ocho años tenía. Mirá qué inteligente que era. Pensé... La vocación verdadera es lo que está atrás de lo que te dicen tus viejos. Por eso entonces vino mi mamá, me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión. Qué cagada. Mi vieja quería que yo recibiera el cuerpo de Cristo. Estaba preocupada. La pobre se pensaba que yo estaba poseído por el diablo en esa época. En serio. De verdad. Y eso es porque de chiquito yo le arruinaba todas las fotos a mi vieja. Todas las fotos. Sacaban fotos de la familia, de los cumpleaños, fotos individuales, fotos de grupo y yo le arruinaba todas las fotos con la siguiente cara. Pero no hacía esta cara durante mucho tiempo cuando el fotógrafo sacaba la foto. Era un milisegundo que el ojo humano no alcanzaba a ver pero la foto sí alcanzaba a ver. Yo estaba así en la foto. Y en el momento del flash, en ese momento, yo decía... Nadie se daba cuenta hasta que llegaba el papel con la foto. La gota que colmó el vaso fue en primer grado. Era marzo del año 70... No, se va a mear esta. Tranquilo. En marzo del 77... Paren un cachito que hay un problema con un espectador. Ya está, ya está. En marzo del 77 yo empecé la escuela primaria y a las dos semanas nos sacaron al patio como todo el mundo a todos los nenitos e hicieron la foto de grupo. Me pusieron abajo al lado de la pizarra del nenito que decía primer grado al costadito me pusieron. Y a la semana de sacarme esa foto en un sobre color madera llegó la foto escolar a mi casa. Yo se la di al chico para que la ponga por el televisor. Ahí está la foto. A ver si me encuentran. por las dudas que no me hayan encontrado ese soy yo. Mi vieja se desinfló se desinfló en el sillón vio, sacó el coso además era grandota la foto en esa época. Toda orgullosa ver la foto me enfocó y hizo ¡oh! Pobre mujer. Por eso mi vieja quería que yo hiciera la comunión para sacarme el diablo del cuerpo. Lo que mi vieja no sabía es que yo hacía esas caras porque no me gustaba mi cuerpo. Qué perotudez, ¿no? Pero yo hacía eso. Pensaba que de esa manera la gente se iba a fijar más en mis muecas. ¡Dejala la foto hasta el final! Dejala la foto hasta el final porque es mejor la foto. Es buenísimo. Que se iba a fijar más en mis muecas y tenía razón porque vos fijate que acá parezco un imbécil pero un gordito no parezco. Un poco de razón tenía yo. Durante todo el jardín de infantes se fijaron en eso en mis muecas hasta que una vez en un recreo de primer grado este chico de acá este de ahí ese chico de acá se dio cuenta fue el primero que se dio cuenta que yo tenía tetas. Y este otro de acá este otro de acá de rulitos dijo ¡Tenés suerte, gordo! Podés tocar una teta cuando quieras. Lo dijo en serio. Los chicos a los nueve años ocho años no son irónicos lo dijo en serio estaba maravillado. Estaba maravillado. Esa mañana yo tenía siete años siete años tenía cuando pasó eso y yo estaba enamoradísimo de Paola Soto que es esa de ahí la del medio la más linda obvio. Enamoradísimo de Paola Soto estaba. Cuando volví a mi casa tranquilícense cuando volví a mi casa a la tarde me miré en el espejo y dije ¿cómo puede ser que tenga más tetas yo que el amor de mi vida? No tenía sentido. Paola Soto también tenía siete años por supuesto no tenía tetas pero tampoco le hacían falta tenía una cosa muchísimo más útil tenía para mi gusto la mejor risa de toda la escuela y a mí me costaba hacerla reír con cualquiera de mis rutinas de gorditos simpáticos ella hacía desparramar de la risa a todos los compañeritos varones pero a Paola no la podía hacer reír. Yo entendí por primera vez enamorado de ella que tenía que trabajar mejor mis argumentos supe que para hacer reír a Paola Soto había que esforzarse había que esforzarse. Seis recreos me llevó a saber que ese iba a ser el único esfuerzo que yo iba a ser en toda mi vida el único esfuerzo también ayudó que desde los siete años realmente tuve tetas porque esa es la otra parte del cuento mis nuevos compañeros siete, ocho años los que más tarde iban a ser mis amigos se desesperaban a esa edad por ver una teta por tocarla por acariciar esa carne humana terminada en pezón y yo estaba ahí amistoso en el tercer banco de sus posibilidades yo estaba ahí turgente unisex entonces supe rápidamente supe en el recreo que yo tenía que ser comediante o víctima no me quedaba otra tenía que ser gracioso punzante certero o si no tenía que dejarme manosear en los baños doce años durante toda la escuela no había otra opción por eso por eso yo creo que cuando Diego Caprio que es este de acá me hizo la propuesta de canje en el recreo un día fue el momento más importante de mi infancia me dijo Diego Caprio adelante de todos en el recreo me dijo si me dejás que te toque una teta te regalo este sándwich y era un pebete riquísimo doble de jamón y queso era hermoso comediante o víctima y yo le contesté a Diego Caprio en el recreo le contesté si me traes almóndigas te dejo que me agarres el pito le dije no fue un chiste buenísimo pero a esa edad la palabra almóndiga funciona siempre es un elemento histriónico alucinante decir almóndiga entonces Diego Caprio se rió se rió muchísimo se olvidó del canje todos en el patio se rieron Diego partió el sándwich al medio y me dio la mejor parte sin pedirme nada a cambio y yo fui feliz 12 años en esa escuela 12 años también pasó algo que yo no esperaba cuando dije almóndigas y cuando dije pito en ese chiste infantil tan básico Paola Soto primero bajó la vista se puso bordó y cuando levantó la cara se empezó a reír a carcajadas fue la primera vez que la hice reír a carcajadas y yo les juro por Dios que iluminó todo el patio yo me llamo Hernán tengo más de 40 años tengo 45 años mi vocación fue siempre siempre desde chiquito la de escribir historias más o menos graciosas si no hubiera pasado estas dos cosas que le conté lo del rugby y lo de las tetas posiblemente yo hoy tendría otro oficio y esta hubiera sido una charla muy seria sobre bullying por ejemplo re depresiva triste me tocaban de chico porque es verdad que me quebraron el brazo en una práctica de rugby pero aproveché para escribir y también es verdad que se burlaron de mí y de mis tetas en el recreo pero en vez de delatar a mis compañeros inventé un chiste por eso yo no tengo nada para decirles pero lo único que se me ocurre decirles sobre la vocación es esto hagan lo que hagan nunca actúen como si fueran abogados gracias